Muchas gracias, voy a ser muy breve. Nada más primero, reconociendo esas manifestaciones en sentido negativo, y en sentido negativo de que no se va a hacer esto o no se va a hacer lo otro en materia de fraude electoral. Ojalá y eso sea una realidad, esperemos que así sea, y esto va a fortalecer a México. También me gustaría escuchar, y ya nos tocará, el que vengan aquí y nos digan, no vamos si no estamos haciendo esto, no vamos si no estamos haciendo lo otro. Y así como el orador que antecedió a un servidor, no el diputado Noroña, sino el anterior, hablaba de una historia de 40 años, dijo, y señaló también el compromiso de que este gobierno no va a meter las manos a las elecciones, lo cual se leó. Y esa historia de 40 años, lo dice, y lo dice con conocimiento de causa. Habrá que ver su militancia en otros partidos. Habla de lo que sabe, habla de lo que sabe seguramente, habla de lo que hizo seguramente, habla de lo que hizo seguramente. Y como tiene más historia que yo, yo no puedo debatir su confesión. Yo no puedo debatir su confesión. Él habla de lo que sabe y de lo que dice. Celebro las manifestaciones en el sentido de que el gobierno federal no va a meter la mano. Esperemos que los gobiernos estatales tampoco, ni los municipales. Ojalá y así se dé. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina